En las estatísticas se ve que muchas de las cosas se convierten porque ya están hartos de su religión y se nota que no tienen una solución que no se ha doctrinado. Entonces yo pienso que no es en vano. Aquí hay mucho, en Israel, yo les voy a mostrar un milagro. ¿Ese por qué está...? Miren, este es un hermano árabe. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo? Con una caja de calendario. ¿De qué? ¿O Biblia? ¿De qué? A ver... Estamos poniendo Biblia en un hotel árabe en Jerusalén. De los Gedeones. ¿Y este es otro hermano? Ah, no. ¿Se gusta? Ajá. ¿Y este es el hermano árabe? Ah, no van a poner al hotel. Ah, en el hotel, en la... En la... En la... En los puertos. ¿Eso se llama? Son los tres árabes y tres judíos. El campamento de los Gedeones aquí en Jerusalén. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿De dónde estamos? Campamento de Gedeones en Jerusalén. ¿Qué tal esa? Repartiendo en los hoteles nuevos testamentos. Biblia completa. Biblia completa. Biblia completa. No solamente en los testamentos. Biblia completa. ¿Y este? ¿Qué tal?